En AploidX encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! La luna es un ojo grande que me mira por la noche para que no me pase nada. La luna es un sitio donde los astronautas van a pasar la tarde. Cuando la luna está llena es porque se ha comido algún planeta. Mis padres se abrazan siempre que ven la luna. Hoy la luna tiene su día libre, por eso no está en el cielo. A mi perro le gusta cantar nanas a la luna. Cuando la luna está en cuarto menguante, quizás la han mordido. La luna es tan misteriosa. La luna es mágica. Y hace que sueños mágicos se hagan realidad. Hoy la luna es un